Hola y bienvenidos a este canal donde un pato lector les narrará diferentes libros e historias. En esta ocasión vamos a leer En las montañas de la locura de 1931 por H.P. Lopraff. 1. Me veo obligado a hablar, pues los hombres de ciencia han rehusado a seguir mi consejo sin saber por qué. 2. Expondré, contra mis deseos, las razones por las que me opongo a este proyecto de invadir las tierras antárticas en busca de fósiles y de horadar y fundir las antiguas capas de hielo, y me resisto sobre todo a hablar, porque sé que mis advertencias serán inútiles. 3. Es inevitable, dada su naturaleza, que alguien dude de la verdad de estos hechos, pero si suprimiese lo que puede parecer extravagante e increíble, no quedaría nada. 4. Las fotografías que poseo, tanto comunes como aéreas, declararán a mi favor, pues son muy nítidas y reveladoras. Se negará sin embargo su autenticidad a causa de la posibilidad de un truco. 5. Los dibujos a tinta, naturalmente, serán considerados simples imposturas, a pesar de la rareza de una técnica que tienen que sorprender y asombrar a los expertos. 6. Deberé al fin remitirme al juicio de los pocos hombres de ciencia que tienen. 7. Por una parte, bastante independencia de criterio como para juzgar mi relato a la luz de sus propios méritos o en relación con ciertos primitivos y sorprendentes ciclos míticos. 8. Y por otra, suficiente influencia como para disuadir al mundo de los exploradores de todo programa temerario y, por demás, ambicioso, en la región de esas montañas alucinantes. 9. Por desgracia, yo y mis compañeros somos hombres relativamente poco conocidos, pertenecientes a una universidad de menor importancia y tenemos muy escasas posibilidades de que se nos preste atención en asuntos raros y discutibles. 10. Además, ninguno de nosotros es, en sentido estricto, especialista en lo más importante de estas cosas. 11. En mi calidad de geólogo, mi objeto al organizar la expedición de la Universidad de Miskatónic fue solo el de procurarme algunas muestras de rocas y suelos profundos de varias partes del territorio antártico, ayudado por la noble excavadora del profesor Frank H. Pobadi, de nuestro departamento de ingeniería. 11. No tenía yo la ambición de convertirme en un pionero en otro campo que este, pero esperaba que al utilizar un nuevo dispositivo mecánico en lugares ya explorados anteriormente, sacase a la luz materiales no obtenidos hasta ahora con métodos comunes. 12. La excavadora de Pobadi, conocida ya por el público a través de nuestros informes, única por su livianidad y fácil manejo, y que combinaba el principio de las excavadoras artesianas con el de los perforadores circulares de rocas, podía penetrar fácilmente en estratos de la más variada dureza. 13. Pistón y bielas de acero, motor de gasolina, torre de madera desmontable, parafernalia dinamitera, encordado, palas removedoras y una tubería seccional con barrenos de 10 centímetros de ancho y capaces de llegar a 300 metros de profundidad. 13. Tres trineos de siete perros bastaban para arrastrar esa carga y los demás accesorios. Esto era posible gracias a la hábil aleación de aluminio con la que estaban fabricadas la mayoría de las piezas. 15. Cinco grandes aeroplanos Dornier, especialmente diseñados para volar a grandes alturas del techo antártico y provistos de ciertos dispositivos para encender el combustible y mantener su temperatura, inventados por Pobodi, podían transportar nuestra expedición desde una base en la Gran Barrera de Hielo a varios puntos del continente. Luego, nos serviríamos de los trineos. 15. Era nuestro propósito recorrer una región tan grande como lo permitiese una estación antártica, o más si fuese absolutamente necesario, operando sobre todo en las cadenas de montañas y la meseta al sur del Mar de Ross, regiones ya exploradas diversamente por Sackleton, Amundsen, Scott y Beard, cambiando frecuentemente de campamento gracias a nuestros aeroplanos e instalándonos en lugares separados por distancias bastante grandes 15. Como para que tuviese significación geológica, esperábamos extraer una cantidad realmente excepcional de material, especialmente de los estratos precámbricos de los que se conocen tan pocas muestras antárticas. 15. Deseábamos también obtener la mayor variedad posible de rocas fosilíferas superiores, ya que la historia de la vida primitiva en estos reinos de hielo y muerte es de gran importancia para nuestro conocimiento del pasado de la Tierra. 16. Se sabe que el continente antártico fue en un tiempo templado y hasta tropical, con una abundante vida vegetal y animal de la que los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos de la zona son los únicos supervivientes. 17. Era nuestra esperanza ampliar esta información en variedad, precisión y detalle. Cuando la simple trepanación revelara signos de fósiles, aumentaríamos el diámetro de la abertura mediante el uso de dinamita con el fin de obtener ejemplares de condición y tamaños apropiados. 18. Nuestras perforaciones, de variada profundidad de acuerdo con lo que prometiesen los estratos superiores, estarían limitadas a las superficies terrestres descubiertas o semidescubiertas, o sea, inevitablemente faldas y cerros, a causa de la capa de hielo de 1 o 2 kilómetros de espesor, que cubre las partes más bajas. 18. No podíamos perder tiempo en excavar el hielo, aunque Pavody había ideado introducir electrodos de cobre en las perforaciones y fundir así áreas limitadas con la corriente generada por un dínamo. 19. Este mismo plan, que un grupo como el nuestro solo podía llevar a cabo experimentalmente, ha sido proyectado por la anunciada expedición Starwater Moor, a pesar de las advertencias que he lanzado desde nuestro retorno de la Antártida. 20. El público ha sabido de la expedición Miskatonic gracias a nuestros informes radiofónicos, al Arkham Advertise y al Associate Press, y a los artículos posteriores escritos por Pavody y por mí. 21. Nuestro grupo estaba formado por cuatro hombres de la universidad, Pavody, Lake del Departamento de Biología, Adgood del Departamento de Física y también meteorólogo, y yo, geólogo y comandante nominal. 22. Nos acompañaban 16 asistentes, 7 estudiantes graduados de Miskatonic y 9 hábiles mecánicos. De esos 16, 12 eran calificados pilotos aéreos y todos, excepto dos, radiotelegrafistas competentes. 8 de ellos conocían el arte de navegar con brújula y sextante, lo mismo que Pavody, Adgood y yo. 9. Además, naturalmente, nuestros dos barcos, balleneros de casco de madera reforzada para navegar entre el hielo y provistos de motores auxiliares, llevaban su tripulación completa. 9. La Fundación Nathaniel Derby Pigman, con la ayuda de algunas contribuciones especiales, costeaban la expedición, de modo que pudimos prepararnos minuciosamente sin recurrir a la publicidad. 9. Perros, trineos, máquinas, elementos de campaña y los cinco aeroplanos desmontados fueron reunidos en Boston. 10. Allí cargamos nuestras naves, para nuestro propósito específico estábamos muy bien equipados, y en lo que concernía provisiones, transportes y campamentos, aprovechamos la experiencia de nuestros más recientes y brillantes predecesores. 10. Fue el número y la fama de estos mismos predecesores lo que hizo que nuestra propia expedición, a pesar de su amplitud, pasara casi inadvertida a los ojos del mundo. 11. Como anunciaron los periódicos, partiríamos de Boston el 2 de septiembre de 1930, y luego de atravesar el Canal de Panamá nos detuvimos en Samoa y luego en Hobart, donde completamos nuestras provisiones. 11. Ningún miembro de la expedición había visitado nunca las regiones polares, de modo que teníamos que confiar enteramente en los capitanes de nuestros barcos. 12. J. B. Douglas, que mandaba el bergatín Arkham, y George Thorfinzen, comandante de la goleta Miskatonic, ambos balleneros veteranos en las aguas del sur. A medida que nos alejábamos del mundo habitado, el sol se ponía más y más hacia el norte, y permanecía en el cielo más y más horas. 12. A los 62 grados de latitud sur, vislumbramos los primeros témpanos, lisos en su parte superior y de lados verticales. Y poco antes de llegar al círculo polar antártico, que cruzamos el 20 de octubre, festejando el acontecimiento con apropiadas ceremonias, nos encontramos en dificultades con unos campos de hielo. La temperatura cada vez más baja me molestaba bastante tras nuestras largas travesías por los trópicos, pero me preparé resignadamente a soportar otras peores. Los curiosos efectos atmosféricos me encantaban de veras. En una ocasión, un espejismo particularmente vívido, el primero que yo veía en mi vida, transformó unos témpanos distantes en las almenas de unos inimaginables castillos cósmicos. Abriéndonos paso a través de los hielos, que afortunadamente no eran muy extensos ni de gran espesor, reencontramos el mar libre a los 67 grados de latitud sur, 175 grados de latitud este. En la mañana del 26 de octubre, apareció al sur de la tierra fulgurante, y antes del mediodía, nos sentimos todos excitados a la vista de una inmensa y nevada cadena de montañas que cubrían el horizonte. Nos encontrábamos al fin ante un puesto de avanzada de aquel gran continente casi desconocido. Estos picos eran parte, evidentemente, de la cadena del almirantazgo descubierta por Ross. Teníamos ahora que doblar el cabo Adare y navegar hacia el sur por la costa este de la tierra de Victoria, hasta arribar hasta nuestra proyectada base en el estrecho de Macmurdo, al pie del volcán Erebus, a 77 grados 9 minutos de latitud sur. Esta última etapa de nuestro viaje sacudió vívidamente nuestra imaginación. Altos picos misteriosos y estériles se alzaban sin fin hacia el oeste mientras el bajo sol septentrional de mediodía y el más bajo aún de medianoche lanzaba sus nublados rayos rojizos sobre la nieve blanca, los hielos azules y las rocas de granito negro. Por entre las cimas desoladas soplaban las furiosas ráfagas interminables del terrible viento antártico. Sus cadencias sugerían a veces vagamente el sonido de una flauta salvaje, con extensas modulaciones y por algún motivo subconsciente me parecieron intranquilizadoras y hasta oscuramente horribles. Había algo en la escena que me recordaba los extraños paisajes asiáticos de Nicolás Roerich y las todavía más perturbadoras descripciones de la legendaria meseta de Leng, que se encuentran en el temido necronomicon del árabe loco Abdul Al-Hasred. Lamento de veras haber ojeado ese libro monstruoso en la biblioteca de la universidad. El 7 de noviembre, ya perdida temporalmente de vista la cadena montañosa, pasamos junto a la isla Franklin y, al día siguiente, aparecieron ante nosotros en la isla Ross los conos del monte Terror y el monte Erebus, y más allá la larga línea de montañas Parry. Al este se extendía la baja y blanca barrera de hielo que se elevaba verticalmente hasta casi 100 metros de altura y señalaba los límites de la navegación hacia el sur. En las primeras horas de la tarde, entramos en el estrecho de Macmurdo y echamos anclas al pie del lumeante monte Erebus. El escoriado pico, de una altura de 4.000 metros, se alzaba contra el cielo del este como el sagrado Fujiyama, en una estampa japonesa. Más lejos se veía la mole fantasmal y blanca del volcán apagado conocido como Monte Terror, de 3.200 metros de altura. El humo surgía intermitentemente de Erebus y uno de nuestros estudiantes, un joven brillante llamado Danforth, señaló lo que parecía un río de lava y nos dijo que esta montaña, descubierta en 1840, había sido sin duda motivo de inspiración de Poe cuando éste escribió siete años más tarde. Las lavas que ruedan sin descanso con sus corrientes sulfurosas por las pendientes del Yannick en los extremos climas del Polo, que ruedan gimiendo por el monte Yannick en los reinos del Polo Boreal. Danforth era un gran lector de libros fantásticos y nos había hablado mucho de Poe. Yo mismo me sentí interesado a causa de la escena antártica de la única novela corta de Poe. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. En la costa estéril y en la alta barrera de hielo del fondo, miriadas de grotescos pingüinos chillaban y agitaban sus aletas y en la superficie del agua, numerosas focas nadaban o dormitaban en grandes bloques de hielo flotante. El 9 de noviembre, poco después de medianoche, desembarcamos con dificultad en la isla de Ross. Dos líneas de cables unían nuestros botes con los barcos para utilizar la descarga. Nuestras impresiones al pisar por primera vez el suelo antártico fueron muy fuertes y complejas. Aunque este lugar ya había sido visitado por la expedición de Scott y Shackleton, en la costelada, al pie del monte Erebus, instalamos un campamento provisional. Los cuarteles centrales seguirían a bordo del Arkham. Llevamos a tierra nuestras excavadoras, los perros, los trineos, las tiendas, las provisiones, los tanques de gasolina, los equipos experimentales para fundir el hielo, las cámaras fotográficas comunes y aéreas, las piezas de los aeroplanos y otros accesorios que incluían tres transmisores de radio portátil. El transmisor del barco enviaría comunicados a la estación del Arkham, instalada en Kingsport Head, Massachusetts. Esperábamos completar nuestra tarea en un solo verano antártico, pero si eso fuese imposible, invernaríamos en el Arkham y enviaríamos el Miscatónica al norte en busca de provisiones para otro verano. No necesito repetir lo que ya ha publicado la prensa a propósito de nuestros primeros trabajos. La ascensión al monte Erebus, las exitosas perforaciones en la isla de Ross y la singular velocidad desarrollada por la excavadora de Pabody, aún a través de las rocas más duras. El ensayo preliminar del dispositivo para fundir el hielo, la peligrosa ascensión a la gran barrera con trineos y provisiones y el agrupamiento de los cinco aeroplanos en la cima de la barrera. La salud de los 20 hombres y los 55 perros de Alaska eran verdaderamente notable, aunque es cierto que hasta ese entonces no habíamos encontrado temperaturas muy bajas ni grandes tormentas. El termómetro se mantenía casi constantemente entre los 10 y los 20 grados bajo cero y los crudos inviernos de Nueva Inglaterra nos habían acostumbrado ya a rigores parecidos. El campamento instalado en la barrera tenía carácter de semipermanente y allí almacenamos los depósitos de gasolina, las provisiones, la dinamita y otros artículos. Solo se necesitarían cuatro aeroplanos para transportar el material de las exploraciones. El quinto quedaría en el campamento con un piloto y dos marinos para que nos auxiliasen si otros se perdían. Más tarde, cuando ya no necesitáramos de los aeroplanos, utilizaríamos uno o dos para que hiciesen de correo entre el depósito de la barrera y una base permanente que pensábamos instalar en la gran meseta del sur, situada a unos mil kilómetros más allá del glaciar de Bermort. A pesar de los casi unánimes informes sobre los vientos y tempestades que asolaban la región, decidimos prescindir de bases intermedias, arriesgándonos en beneficio de la eficiencia y la economía. Los periódicos ya han narrado cómo el 21 de noviembre nuestra escuadrilla voló durante cuatro horas sobre las extensiones heladas, con aquellos inmensos picos que se elevaban al oeste y los abismales silencios que devoraban el ruido de los motores. El viento no nos molestó mucho y los inconvenientes de aquella niebla opaca con que nos encontrábamos fueron subsanados con ayuda de las brújulas. Entre los 83 grados y 84 grados de latitud, nos encontramos ante unas elevaciones. Se trataba del glaciar de Bermort, el valle de hielo más grande del mundo. El mar helado daba lugar ahora a una ceñuda cadena de montañas. Estábamos entrando al fin del extremo sur, un mundo blanco muerto desde hace millones de años. Al este vislumbramos la mole del monte Nansen, de una altura de casi 4.500 metros. La exitosa instalación de la base del sur en el glaciar a los 87 grados 7 minutos de latitud y a los 17 grados 23 minutos de longitud este, y la rapidez y efectividad con que se efectuaron perforaciones y voladuras en diversos puntos alcanzados por trineos y aviones, son de todos conocidas. Lo mismo diré de la difícil y feliz ascensión del monte Nansen de Pabody, y dos de los estudiantes, Getney y Carol, entre el 13 y el 15 de diciembre. Estábamos a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, y como las perforaciones experimentales revelaron en algunos sitios a solo 4 metros de profundidad la presencia de tierra firme, recurrimos frecuentemente a los dispositivos de fundición y hundimos barrenos, y efectuamos voladuras donde los exploradores anteriores no habían pensado pudiera haber minerales. Los granitos y gredas precámbricos, así obtenidos, confirmaron nuestra idea de que la meseta era de la misma naturaleza que la gran masa continental del oeste, pero en cierto modo distinta de las partes que se extienden hacia el este, bajo Sudamérica. Pensamos entonces que estas últimas formaban un continente independiente y pequeño, separado por ciertas regiones de los mares de Ross y Gwyll, pero Beer negó más tarde esta hipótesis. En ciertas gredas, dinamitadas y trabajadas con el escoplo, luego de que los barrenos revelaran su naturaleza, encontramos algunas huellas y fragmentos fósiles del más alto interés, helechos, algas, trilobites, crinoineos, y moluscos tales como língulas y gasterópodos. Todos ellos parecían tener gran importancia para la historia primitiva de estas regiones. Descubrimos igualmente una huella muy curiosa. Estriada y triangular, de unos 30 centímetros de ancho en su parte mayor, Kelley reconstruyó uniendo tres fragmentos de esquisto obtenidos mediante una voladura profunda. Estos fragmentos provenían de un punto situado al oeste, cerca de la cadena de la reina Alejandra. Ley, como biólogo, pareció encontrar estos fragmentos particularmente intrigantes y provocativos, aunque para mis ojos de geólogo no presentaban sino ese efecto del rizo bastante común en las rocas sedimentarias. Como los esquistos no son más que formaciones metamórficas en las que un estrato sedimentario ha sido sometido a presión, y como basta esta última para que cualquier huella pueda ser curiosamente deformada, yo no veía motivo para sorprenderse ante esa figura con estrías. El 6 de enero de 1931, Lake, Pabody, Daniels, seis estudiantes, cuatro mecánicos y yo, volábamos en dos de los aeroplanos cuando nos vimos obligados a descender a causa de un huracán repentino, que, afortunadamente, no se convirtió en tormenta tropical. Este era, como dijeron los periódicos, uno de los varios vuelos de observaciones con que tratábamos de descubrir nuevos accidentes topográficos en áreas no alcanzadas por expediciones anteriores. Nuestros primeros vuelos fueron en este sentido decepcionantes, aunque nos suministraron magníficos ejemplos de los fantásticos y engañosos espejismos de esta región, de los cuales nuestro viaje por mar ya nos habían anticipado algo. Montañas lejanas flotaban en el cielo como ciudades encantadas y, muy a menudo, todo aquel mundo blanco se convertía en una tierra dorada, plateada y roja, como nacida de un sueño de Don Sani y plena de aventurera expectación ante la magia del sol bajo de medianoche. En los días nublados, nuestros vuelos eran bastante dificultosos, ya que la tierra nevada y el cielo se transformaban en un único abismo opalescente sin horizonte visible. Al fin resolvimos trasladarnos en nuestros cuatro aeroplanos y establecer una nueva base a unos 800 kilómetros al este, en un punto situado en la parte en la que, por error, considerábamos como la división continental más pequeña. Las muestras geológicas que obtuviésemos servirían para establecer comparaciones. Nuestro estado de salud seguía siendo excelente. El zumo de limón bastaba para contrarrestar los efectos de una dieta basada en alimentos envasados o salados. Y la no muy baja temperatura nos permitía prescindir de nuestros abrigos más gruesos. Estábamos entonces en verano. Y si nos dábamos prisa, podríamos terminar nuestra investigación antes del mes de abril y evitar así una fastidiosa invernada durante la larga noche antártica. Ya habíamos soportado algunas tormentas del este, pero no habíamos sufrido mayores daños gracias al ingeniero de Atwood, que había hecho construir unos cobertizos rudimentarios para los aviones y había reforzado las principales instalaciones del campamento con muros de nieve. Nuestro éxito y buena suerte habían sido hasta entonces verdaderamente increíbles. El mundo exterior conocía, por supuesto, nuestro programa y supo a sí mismo de la curiosa y tozuda insistencia de Lake en hacer una incursión por el oeste, o más bien, por el noroeste, antes de instalarnos definitivamente en la nueva base. Parecía que había meditado mucho, con una preocupación realmente singular, sobre la huella triangular del esquisto, y le parecía haber descubierto una cierta contradicción entre su naturaleza y el periodo jerológico del terreno. Su curiosidad se había acrecentado sobremanera, y sentía los más vivos deseos de practicar nuevas perforaciones en la formación montañosa que corría hacia el oeste. Tenía la curiosa convicción de que esa huella pertenecía a un animal voluminoso, desconocido y del todo inclasificable, de una evolución notablemente avanzada a pesar de la roca a que pertenecía. Databa del periodo cámbrico, si no del precámbrico, lo que excluía la probable existencia no solo ya de organismos del más alto desarrollo, sino también de toda vida excepto de formas unicelulares o trilobíticas. Estos fragmentos y la huella debían de tener entre 500 millones y mil millones de años. Por hoy dejaremos hasta aquí nuestra lectura. Si les está gustando, pónganlo aquí en los comentarios, los estaré leyendo. Suscríbanse, denle a like y compartan. Nos estaremos escuchando para la próxima. Bye!